Bueno, estamos acá reunidos en Campo Experimental de Procaipa con gente de las escuelas de formación agrícola haciendo un evento de capacitación en la herramienta de Semáforo para el Desarrollo Comunitario. ¿Qué es esta herramienta? ¿De qué se trata? El Semáforo para el Desarrollo Comunitario es una herramienta que crea Fundación Paraguaya y que nosotros estamos adaptando hoy en Argentina y en Uruguay. Es una herramienta de autodiagnóstico familiar y comunitario. Que a través de 50 indicadores busca medir la calidad de vida de las familias. Como dice el nombre, usamos los colores rojos, amarillo y verde para poder hacer esta encuesta y a partir de los resultados que derivan y el análisis de resultados que realizamos lo que hacemos es definir estrategias de intervención. Lo distinto del semáforo es que justamente es una herramienta de autodiagnóstico, no es un censo extractivo, sino que genera y promueve la participación activa de las familias que participan de la misma. ¿Siempre existe la posibilidad de quienes quieran sumarse a este proyecto, a esta propuesta, está abierta la posibilidad? Sí. A todos aquellos que vivan en Misiones, invitamos y que les interese el Semáforo para el Desarrollo Comunitario, los invitamos a contactarse con Procaipa y con Fundación Irradia. En realidad nosotros nos vinculamos con Fundación Irradia, quien nos convocó a través de la Fundación Red de Comunidades Rurales, hace dos años. Nos pareció un programa y una iniciativa sumamente valiosa. Como primera etapa nos propusimos abordar esta herramienta con dos comunidades en B.A. Guaraníes, las cuales ya fueron relevadas el año pasado, la comunidad Tecoa Miní y Huaporaití respectivamente, y una comunidad de pequeños y medianos productores agroecológicos de Villa Bújols, de la localidad de Ruiz de Montoya. A partir de este primer relevamiento, lo que nosotros obtuvimos de Fundación Irradia es un informe cuantitativo y cualitativo muy exhaustivo, que nos permitió determinar con alta precisión cuál es el estado de situación real, la radiografía de cada una de las familias y, por ende, de las comunidades con las cuales estamos trabajando. En el marco de ese informe, lo que hemos hecho hasta ahora, en una primera etapa, es poder socializarlo con la comunidad Tecoa Miní y el día de ayer hemos tenido, digamos, una visita in situ con los responsables de Fundación Irradia y los miembros de la comunidad como para ir evaluando la herramienta y, fundamentalmente, poder determinar cuáles son los indicadores que ellos particularmente tendrían interés. Nosotros podamos empezar a trabajar en cuanto a la solución. Y nos han planteado que les interesaría este año podamos trabajar el indicador de capacidad de ahorro y, al mismo tiempo, cómo poder mejorar el aspecto sanitario a partir de baños modernos que promuevan la mayor salubridad de la población. Esto lo planteamos en una primera etapa, pero nosotros, desde el día uno que nos vinculamos, nos habíamos propuesto como meta poder sumar, en un lapso no mayor a tres años, a las escuelas de la familia agrícola de la provincia de Misiones, que hoy, en su conjunto, en la provincia de Misiones, somos 27 organizaciones que formamos parte de esa estructura. Hoy estamos, particularmente, iniciando esta segunda fase de trabajo con 11 EFAS y con algunos docentes de escuelas interculturales bilingües y también hay un representante de la Fundación Padre José Marx, quien es nuestra institución fundadora, en cierta medida, a la cual nosotros, a través del Padre José, estamos anclados. Y nos queda, a partir de ahora, el desafío de poder ver cuántos realmente se animan a aplicar esta herramienta hacia dentro de sus comunidades y, a partir de allí, empezar a generar un cierto grado de desarrollo local. El año pasado, cuando nos sumamos a este programa, hemos inmediatamente convocado a la agencia local INTA Puerto Rico y ellos, la verdad, que han hecho un muy lindo trabajo también en una comunidad de pequeños y medianos productores de Colonia La Carril, del municipio de Alcázar, y el día de mañana van a estar socializando este mismo evento que hoy hacemos con las EFAS para las diversas agencias INTA de Puerto Rico y algunas experimentales, sumado a técnicos colegas de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación.